Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nevantega de un juego nuevo llamado Boom Simulator y vamos a ver de qué va a estar propuesta de un simulador de pordiosero o de pedigüeño Pues quizá es normal, ¿no? Ala, adelante y engage Madre mía, ese soy yo Bueno, a ver qué hacemos Ay, me levanto Uy ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Me hace falta rebuscar la basura Para encontrar comida, bebida o chatarra y así eso de vivir He de comer algo Pan mooso Cómete el pan mooso ¿Qué? Si nadie lo ve, vas a salir con un poco de vandalismo. ¡Maldita, mierda! ¡Muy adelante para el siguiente! Solo hay una resta. ¡Vamos a esperar algo mejor que esto! ¡Un apple core! ¡Suscríbete a tus verduras! ¡Sí, sí, fruta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso debería mantener tu hambre en bae durante un tiempo. Pero aún, parece que vas a morir de deshidratación en algún momento ahora. ¡Espérate romper esos bolsos! Con suerte encontrarás una caja de huevo expirado. ¡Con suerte encontrarás humo caducado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puedes almacenarlo en mí y lo podemos vender más tarde! ¡Puedes almacenarlo a mí! ¡Sartén! ¡Guarda la chatarra en cal! ¡Oh! ¡Eso cae en el lugar! ¡El deshidratado es bueno, pero todavía necesitamos algo para quitar tu ansiedad! ¡Espérate a buscar este gran pila de tránsito! ¡Miren este montón de basura! ¡Miren este montón de basura! ¡Espérate a buscar este gran pila de tránsito! Yo creo que no es de verdad una persona convertida en carro. Es que mi personaje está loco, tío. Zumo, perrito caliente, sartén y botella de plástico. Pesio de venta, un céntimo. Esto vale cuatro, uno con sesenta y seis y uno con treinta y ocho. Bien. Consume algo de cal. ¡Hala! He comido un poquito. Ok, hermano. Si queremos volver a mi cuerpo... ...y tu cerebro, necesitamos tus poderes especiales. ¡Tienes el maestro de pijón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tu pijón está rompida, pero! ¡Espérate que los pijones destruyeron a los perros mientras estuvimos experimentados por el maldito! ¡Ah! ¡Los pijones! ¡Una de las dos bandas de bomba que regalaron esta ciudad! ¡Hostia! ¡Otra banda! ¡Matarlos! ¡Ahí! Colócate detrás de cal e interactúa con... ¡Esto se mueve! ¡Esto se está moviendo! A ver... ¡Perdón! Ahora parece que se mueve un poquillo, pero esto va muy mal, ¿eh? ¡Eh! ¡Lo siento! ¡Cuidado, caballero! ¡Cuidado que lo atropello! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale! ¡Pero esto va muy mal, eh! ¡Es que esto no...! ¡Pero esto a dónde va! Ahora... ¿Puedo desmontar mejor? ¿Puedo desmontar mejor? ¿Puedo ir andando? ¡Ah! 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 ¡Que hay de ir montado encima! ¡Ahora sí se va para otro lado, tío! Hay que buscar que salga la gorrilla... ...mirando... ...mirando para delante... ...y con la gorrilla mirando para delante... ...parece que ya va hacia delante... ...donde tiene que ir... ¡Vamos bien, amigos! ¡Vamos bien! Aquí, ¿no? A ver, buscamos la gorra... ...ahora... ...esto no es nada intuitivo, eh... ...esto va... ...a ver, aquí... ¡Joder! Aquí habrá misiones en el mapa... ...bueno... ...entrar en la marcada para empezar la misión... ...están marcadas con C de Carlos... ...el que se ha llegado... ...están marcadas con C. ¡Feliz! ...Puagfes! ¡Mira ahí! ...están marcadas con el otro lado... ...está hacer la misma... ...está bien. ¡Eso es un sorprendente! De esta manera... ...yo puedo hacer la rata... ... sin el que se ha lejado... ...¿Qué? ¡No nada! ¡Vamos a la rata! ...y necesito información sobre... ...¡ya sé cómo acabaste... ...y tú lejones en el rato... ...y tú lejones en la rata... Dice 10 dólares y el otro que caro porque somos pobres Pedir dinero Cuanto más curre el mensaje más dinero me da Tab Puñetazo y pedir ¿Cómo lo elijo con el retun? ¿Cómo lo elijo? No puedo elegirlo Ah, vale Por... Por fa... Por favor... Con acento al lado Am... Hombre Por favor... Hombre Agitar el vaso delante de la gente A ver Por favor Dinerico Por favor Dinerico para chiringuitos Por favor Por favor Por favor Dinerito para chiringuitos Oiga caballero Oiga 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 ¿Le puedo pegar? ¿Le puedo pegar? No se habrá borrado lo que he hecho, ¿no? ¡Hostia, que se ha borrado lo que he hecho! ¡No! Bueno, pues empezamos de nuevo Y ya está Lo mismo de antes ¡Oh! ¡Pavo! ¡Esto es perfecto! ¡Una obra maestra! A ver Por favor, dinero para chiringuito Por favor Por favor, tengo hambre, señor Por favor Hola Ayuda Gracias Bueno, pues ya está Ahora volver al punto amarillo, ¿no? Vale Volvemos al modo normal Bueno Bueno, hecho Encuentra la paloma perdida ¿Dónde he de ir ahora? ¿Dónde pone la C? Está marcado, con lo cual he de ir ahí, ¿no? Mi palomica Mi palomica Dale caña ¿Le puedo pegar? Me atan el bug Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, pájaro Anda para tu casa, hombre Mi palomica 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 mía ¡Dónde está marcado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Golpea el bug con tu habilidad paloma! Esto pone shuriken ¿Será esto? Ah, pues no Ah, no, sí Pero esto que es, tío Equiparla con explosivos A punta A ver Toma Ah, mira, vivo sin querer ¿Me he de montar en esto? Adiós, tío ¿Y ahora qué? Lleva la paloma A ver, espérate He de buscar la gorrilla, ¿no? A ver No, 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 el agua no El agua no Agua mala Hay palomas A ver Exacto Sí, creo que he de seguir el mapa Ahí Eh, lo siento Es por aquí, creo, ¿no? A ver Creo que estoy viendo una flecha amarilla Creo que he de seguirla Creo que es por aquí Uy, perdón, señora Perdón Ha sido sin querer queriendo Sí, es por aquí Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ah, no, 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 no Ajusti ¿No vendrá ese policía hacia mí? Me parece que sí, ¿eh? Eh, que, que, que he dicho El sospechoso se escapa ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Uy Haz tú que me he acabado en el agua Voy a acabar en el agua Esos rojos creo que son la policía Mierda para mí Ay, 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 ay Bueno, empezamos de nuevo A ver Bueno Es que el control no es intuitivo, tío, es que... a ver, he de mirar siempre que es la cabecica del tío este que se vea la gorrilla, entonces significa que va en buena dirección yo no sé si creo que esto lo han hecho a posta, que no se puedan manejar bien para que esto sea una jodienda porque eres a fin de cuentas un vagabundo borracho mira como adelanto los coches, eh, como los adelanto mmm vale, creo que estamos llegando es este punto amarillo oh oli adiós era con el tabulador exacto toma no, 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 no no, 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 no no, 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 no a ver hay que apuntar bien tú pájaro toma ¡ay! no, 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 no no, 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 no toma verás tú no sé si matarlo así toma a ver, cambiarlo a puñetazo Bien Anda pa' tu casa, hombre Ah, he de vencer a sus secuaces Son los rojos, ¿no? Los puntos rojos Creo que he de buscarlos Eh, 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 calvo Yo también soy calvo, tío, no me pegues Ahora soy nivel 2, tío Level up Soy un mendigo Que ha subido de nivel Estoy más cheto ¿Y esto por qué brilla? ¿Ahora qué de hacer? Ah, pero no me queda nadie, ¿no? Uy, de vida estamos muy mal, ¿eh? Ya, creo que me los he cargado a todos Pone 0 de 1 ¿A quién más me queda por matar? ¿Dónde está el carro? Voy a subirme en él A veces que me falta Matar a alguien más ¿Dónde está la gorrilla? Aquí ¿No me lo indica el mapa? Pone 0 de 1 Ah, el comandante Lo he tumbado Espérate A ver si es que he de pegarle más Es que no sé qué está pasando Porque pone aquí 0 de 1 A ver Cargar partida No sé qué está pasando No sé qué está pasando Me sospecho que se ha bugueado Ah, empe... A ver Vamos a hacerlo otra vez A ver si avanza Yo creo que se ha bugueado No se puede esto asaltar A lo mejor me ha faltado gente aquí en la entrada Puede que fuera eso Pero aún así yo creo que me los cargué a todos Vamos a venir para acá De uno en uno Con la camisa quita Toma mamón Ahora sí Ahora sí A ver como antes Ah, lo tengo ya subido, ¿no? Ahora Pero esto es la salud máxima Bueno Eh, ¿que una señora paloma de verdad? O es un disfraz Ah, ¿a cuál pájaro? Madre mía, esta mujer está peor que yo Bueno, mujer Por llamarla de alguna forma No, es una mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dirá la C, no? Pensaba que era ese caballero Que estaba ahí tan bien puesto No, 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 no Por aquí, por aquí, por aquí Aunque quizás sea por ahí, sí Bueno, da igual Amore mi, amore me Buenas, agente Me encanta liarla Adiós ¿Esto qué es? ¿Dónde me estoy metiendo? Me encuentro en escondite Vámonos de aquí echando hostias Pero me estoy alejando mucho De donde tengo que ir ¿Qué es esto? ¿Sí? Escapé ¿Esto qué coño es? No quiero saberlo, creo A ver Madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¡Ay, qué bonito! ¡Es un parque! ¡No, no, 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 no! Creo que son otros pedigüeños Y son enemigos porque son en rojo Aunque podría atacarles Podría Creo que podría con todos Me están siguiendo Vámonos de aquí Y la musiquita Ya los despisté Bueno, lo malo es que me estoy alejando de mi... Me tenía que ir Uy, pero estoy en la quinta puñeta Me estoy alejando un montón, espérate Por aquí puedo yo volver Ah, pero por aquí está cerrado Joder, me he metido en un buen sitio yo Me he metido yo en un buen sitio Me he metido yo en un buen sitio Están ahí Están mirando a la Luna de Valencia Es por aquí, ¿no? ¿O no? Vale, es por aquí Vamos para la C Vamos para la C Ahí No puedo entrar Uy, esto como entro yo aquí ¿Cómo entro yo aquí, amigos? Cuando llegue la C creo que lo voy a cortar ya Me parece A ver, parece que es por aquí Aquí es Un payasito Hola Hola, payasín Mancha de vómito Eh, 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 eh Ay, pobre payasito Yo, está triste Mi casa es Dynamite Take esa chica de tu casa Y vá a decirles Que no me voy a ir Quieto Espera Me siento Estoy un poco corto Fue un poco corto Llega Mi psiquiatra dice Que necesito ser Un poco más Por lo que tengo Yo intento Lo realmente lo digo Es difícil Cuando alguien Tiene que desmolir Todo lo que tiene ¿Cómo es el negocio? ¿Eh? Tú entregas un pequeño Páqueto Y te lo daré Un poco de ¿Eh? ¿Qué piensas? Una bomba No Lo que faltaba Con tiempo Tío ¡Qué gracioso! La cuenta atrás Lo sé, lo sé Darko Pong Esto está lleno de coches Lo siento Señor agente Dale al turbo Ahora esto se A ver El policía Se ha metido en medio Me cago en su madre Vale, lo puedo saltar Vamos a ver Eh ¿A dónde es? Ah Por aquí Que ya, que ya Ahora Hay tiempo que he perdido ahí A ver si voy por aquí Quizás sea mejor Oli Uy La polla Hay el tiempo Ah, que bien Adiós, señor agente Adiós, señor agente 25 24 23 20 19 18 15 12 9 Bebe Uh Vamos a intentarlo De nuevo Por aquí Por aquí, ¿no? Gente Quítense Lo siento Vamos a correr Vamos a correr Que el tiempo Apremia Uy Lo siento 55 54 52 Corre 29 Calla, coño Uy Que mal se maneja esto, eh Eh, más rápido ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Puedes decirme eso? No puedo ver el displeo 25 ¿Cuántos años has dejado? No puedo ver quemado 25 8 20 2 2 3 Ceboll 2 Claro, porque hemos estallado una bomba. A ver, pues... Montar. Ah, la policía nos sigue, claro. Corre, Forrest. Los azules en la policía, que me está buscando. Ah, mira, tengo cuatro estrellas como en el grande auto. Corre. Ya la policía creo que ya no nos ve y ya se olvida de nosotros. Escapa de la policía. Perfecto. Bueno, aquí se ha guardado el juego. Soy nivel 8. Pues quizá... El comer. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a dejar el episodio. ¿De acuerdo? Guardar partida. Y ya está. Este es el primer contacto con... Con el simulator de pedigüeño, que es bastante divertido. Y sobre todo por el momento bomba. Y yo creo que voy a dejar aquí el juego. ¿De acuerdo? Con este dios han reído. Han aprendido algo. Han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo me gusta. Que apoya a este canal. Pues se pueden suscribir, que es gratis. Y así de paso me ayuda un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos, pecador.